Hola, soy Juan Esteban Chavarro, egresado de Gastronomía. Y yo soy Natalia Salcado, egresada de Diseño de Modas, y somos Natalia Satch. Yo soy egresada de Diseño de Modas, Mercadeo y Comunicación, y somos Pago Marrotilería. Hola, soy Diego Bernal, diseñador de Fefefino y egresado de la Salt College en Interiorismo. ¡Nos esperamos en el Diffy Market!